¿Qué es la Corporación Autónoma? La Corporación Autónoma, dentro del marco de su política ambiental y sus estrategias, plan de acción, tiene contemplados un programa de gestión del riesgo y cambio climático. Dentro de este programa de gestión del riesgo se contemplan básicamente cuatro actividades importantes que están desplegadas en unas acciones que se deben tomar. Dentro de estas cuatro actividades o acciones que se toman, la Corporación cuenta con un banco de maquinaria para el apoyo a los diferentes municipios que presentan su calamidad pública o también contamos con unas actividades de apoyo a los diferentes municipios en la elaboración de los planes de vulnerabilidad, riesgo y amenaza con el fin de que tengan y sirva esto de un instrumento de planificación, actualización de los planes municipales de gestión del riesgo y de los mismos planes de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial. En el momento la Corporación cuenta con tres máquinas, una de ellas es una retroexcavadora tipo pajarita la cual permanentemente está en campo apoyando a los municipios que debidamente han declarado su calamidad pública o han decretado su emergencia por cualquiera de los distintos, diferentes fenómenos que pueda ocurrir. Es una volqueta que casi siempre paralelamente trabaja con la pajarita removiendo escombros y prestando este apoyo a los municipios para el despeje de las vías que por los fenómenos de remoción se ocasiona. Contamos con un cambio en cisterna de 7 mil litros de agua que este de la misma manera cuando lo solicitan los municipios en tiempos de escasez de líquido, tiempos de estiaje que se requiere el apoyo con agua potable, este se desplaza hacia los municipios a hacer la distribución del líquido. Los municipios deben solicitar ante la Corporación, bien sea ante la Dirección General o ante cualquier oficina de la Corporación se puede elevar la solicitud formal anechando la declaratoria de calamidad pública o el acta donde se decreta la emergencia y solicitando el apoyo bien sea de la maquinaria amarilla como del camión cisterna. Inmediatamente si está en disponibilidad se procede a tomar acciones para el envío de las máquinas a prestar el servicio o se enrutará en la planilla para poderlos tener en cuenta tan pronto como los vehículos se encuentren disponibles.